83 años de llegar a través de la radio a los hogares de miles de guatemaltecos son los que la radio nacional W Radio cumple ahora con proyectos innovadores y la programación ya tradicional, entre ello el radioteatro y el programa de marimbas, la presentación de artistas nacionales y lo más valioso para la estación radial, sus oyentes. Según lo expresado por Juan José Ríos, director de la estación de radio, se trabaja en conjunto con los distintos ministerios de gobierno para dar a conocer a la población en qué proyectos pueden participar y cómo se llevan a cabo. W Radio, la voz de Guatemala, 83 años transmitiendo conocimiento, cultura y valor a todos los guatemaltecos por medio de grandes voces que han hecho historia. Y esa responsabilidad, recetar esa responsabilidad de la radio pública guatemalteca, que sabemos que donde la tecnología no llega, llega la radio. Por primera vez en 83 años estamos transmitiendo en cinco idiomas, el español y los cuatro idiomas mayas. Todos los autopromos, toda la información, incluyendo noticias, incluyendo ya por primera vez también Chapinlandia, en idiomas mayas. Informó para el diario de Centroamérica, Jarvín Yelmo.